Además, la titular se refirió a la polémica del cambio en metros cuadrados del diseño original, afirmando que sólo se trataba de un espacio habilitado para estacionamientos, sin cambiar el número de camas. Finalmente reiteró que dicho cambio no se llevaría a cabo respetando el diseño original. Nosotros habíamos puesto una idea técnica, ¿no es cierto?, de reducir los metros cuadrados de estacionamiento, creo que quede claro eso. Sin cambiar ni el número de camas ni la comodidad. Pero yo entiendo, yo entiendo que tanto los trabajadores como la comunidad de San Antonio han sufrido largos años de postergación y de falsas expectativas. Me hago cargo de eso y en ese contexto asumo absolutamente el compromiso adquirido por la presidenta. Pero hubo más reacciones desde diversos sectores políticos y también a nivel gremial. En San Antonio pidieron celeridad para un proyecto que generó controversia en su etapa de diseño, pero que según hay consenso es imperativo para la zona. Declaraciones. Aquí se quiso ahorrar con San Antonio y gracias al trabajo de la comunidad no se pudo. Yo quiero felicitar a todos los gremios del hospital que defendieron el hospital de San Antonio y que la ministra no tuvo más que ratificar los metros que habíamos iniciado inicialmente en este proyecto. Yo la verdad es que creo que nos hemos ido con una noticia que nos merecemos. La ministra hoy día nos ha recibido con una gran voluntad. Estuvimos, no sé, dos horas, una hora y media en una conversación franca, un diálogo sincero entre la comunidad de San Antonio, los gremios, los parlamentarios, la gobernadora. Y la ministra entendió perfectamente cuál era el requerimiento de nuestra comunidad. Satisfecha porque se logró el cometido para el cual vinimos con la comunidad. Yo soy una más en realidad del engranaje que resultó en este movimiento, una acompañante más de la comunidad, entonces súper contenta porque por lo menos nos llevamos documentos firmados de que se van a respetar los metros cuadrados con el que se inició este proyecto y eso ya es un paso pero muy importante en esta materia. Y a raíz de lo que ya les contábamos, el senador de Renovación Nacional por la Quinta Región Costa, Francisco Chaguán, en entrevista con Portavoz Noticias, se refirió a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud y también habló del Hospital de San Antonio. Pasamos a revisar sus declaraciones y les recordamos que este domingo puede ver la entrevista completa al congresista acá en Portavoz Noticias. Y el Hospital de San Antonio, el Claudio Vicuña, donde el gobierno había anunciado una reducción de los metros originales del diseño del hospital y claramente estamos todavía en proceso de la confección del diseño definitivo. Por tanto, el llamado que uno hace al Ministerio efectivamente es a poner aceleradora a fondo para los efectos de tener una ejecución presupuestaria acorde. ¡Suscríbete al canal!